Estos resultados no corresponden a este proceso, son eventos aislados. El proceso es este, y estos se conocen como eventos aislados, sucesos, eventos extraordinarios, en inglés es outliers. Entonces, en este caso, el problema no radica en el proceso. Lo que tenemos que investigar es qué está pasando en estos casos extraordinarios, se les conoce también casos atípicos. Entonces, el tercer tipo de problema no es que tu proceso esté descalibrado o que tu proceso haya aumentado su dispersión, sino que hay eventos aislados con causas muy específicas que hacen que tengas eventos extraordinarios, atípicos, a veces pasan, sucesos o outliers. Estos son los tres tipos de problemas. Y para este en particular, enfócate a los casos específicos, rastrealos, verifica las condiciones en las que se dieron estos casos aislados, y vas a poder entonces mejorar bien tu proceso. Esta es la manera en la que puedes, a través de la variación, detectar los tres tipos de problemas o naturaleza de los problemas que tenemos en el proceso. Gracias. Gracias. Gracias.